Música Batacados, pechados, encadenados Lígulos, tucos, límulos, naces Tienes la ventaja en el fallazo Música 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 Ni un animal como un payaso ¡Sin adicción! ¡Migas brazos para sufrir! ¡Migas brazos para morir! ¡Inadicción! ¡Inadicción! ¡Vaya sin fuego! ¡Vaya sin fritas! ¡Inadicción! ¡Inadicción! ¡Simple ese pesador! ¡Ve desde下面 bajo el aire! ¡Gracias!